Virgo, esta semana se aclara un malentendido que había, las dudas que tenía se resuelven por fin, se siente una energía de liberación y de solución a un problema. Es una semana donde habrá una firma y una llamada súper importante que le va a hacer un nombre a usted o un mensaje que recibe usted de un hombre. Tiene que estar muy pendiente porque este mensaje o esta llamada es muy importante. También la carta de la luna nos está diciendo que podríamos estar un poquito emocionales, Virgo, durante la semana es completamente normal, pues empezó un Mercurio retrógrado y toda esta cuestión de luna nueva en Leo y demás que de pronto sí te pone un poco desordenado emocionalmente, sin embargo serán nada más dos a tres días. Se dice que es una semana bonita, sin embargo es una semana donde tienes que priorizar tu mente, tu razón por encima del sentimiento. El haz de espadas también podría estar representando para algunos de ustedes la necesidad de corte, la necesidad de decisiones drásticas que al final vayan a ayudarte a tu futuro. En el haz de espadas también se representa mucho una persona que está lista para la batalla, que no le tiene miedo a nada y que está completamente convencido, convencida que será triunfante. Por lo tanto eso es lo que tienes que guardarte en la semana. Pase lo que pase y sea lo que sea que se venga, vas a triunfar en eso. El consejo de mis ángeles para ti como decreto en la semana, mi corazón lindo dice lo siguiente. Mi querido y amado signo de, me muestran dos, mira, de Virgo. Dos, usted tiene gran talento para encontrar soluciones, su naturaleza intuitiva e imparcial le permite ver todos los lados de cualquier situación y aconsejar hacia otros, hacia un resultado más justo y beneficioso. Es diplomático, escriba en los comentarios, soy diplomático, soy diplomática. Y el número dieciséis, usted tiene una mente curiosa que le permite descubrir verdades importantes, tiene una habilidad especial para percibir sentimientos de otras personas y sus ángeles piden compartir sus conocimientos en beneficios de otros. Soy perceptivo, soy perceptiva de escribir estos dos decretos. Tiene mucho que ver con lo que te dije al inicio. Es una semana donde vas a solucionar ciertas discordes y sobre todo vas a entender mucho a los demás, a los de tu entorno, porque tus días malos serán nada más dos a tres emocionalmente hablando, ¿no? Y lo demás tendrás paz y tranquilidad. Tu semana, Virgo. Quiero oír tu voz. Bueno, hay una persona que está bastante interesado o interesada en usted, Virgo. Es muy probable que durante esta semana se haga una llamada. Vuelvo y lo repito, lo dije aquí con esto, ¿no? Que venía una llamada súper importante, que puede ser de negocios o puede ser referente al área emocional, pero de que hay una llamada, hay una llamada o un mensaje. Signos con los que tratarás con personas de Tauro, de Capricornio, de Leo, de Aries, de Géminis y de Pisces. Entonces, conectando con tu energía, Virgo, que es lo que trae la vida y el destino para usted en la semana, dice lo siguiente. La Rueda de la Fortuna es la carta del movimiento y es la carta del avance, pero sobre todo es una carta de que las cosas no van a estar estancadas, por lo tanto será una semana productiva. La Rueda de la Fortuna también me puede estar diciendo que vas a sentirte incómodo en un lugar, que tu misma vida, tu mismo cuerpo te va a exigir un cambio. La Rueda de la Fortuna también podría indicar que sin quererlo y sin buscarlo pudiéramos encontrarnos con una persona, pero siento que vas a estar como muy diplomático, diplomática, muy desinteresado al final de dicho encuentro. Algo se mueve para el signo de Virgo en la semana, energías a favor para usted. La carta del cuatro de espadas, que ya no estás en una sensación de tormenta, ya estarás en una sensación de paz, de tranquilidad. Ya no te vas a matar la cabeza pensando en cosas, sino que simplemente vas a disfrutar y vas a relajarte. El cuatro de espadas también podría estar indicando para algunos de ustedes el orden mental. Por fin aclaras tus emociones y tus pensamientos y entonces en el amor vas a estar muy tranquilo en la semana. Energía en contra que tienes que tener cuidado. Me sale la carta de la Reina de Bastos, de una mujer de piel oscura o no tan clara o de cabellos oscuros. Esta mujer sale con una energía negativa hacia ti, así que ten mucho cuidado. Esta persona pudiera con algún comentario quererte perjudicar o simplemente al tomar alguna acción grosera hacia usted y eso te podría incomodar, entonces se te puede dañar la semana por simplemente esta mujer. Entonces trata, por favor, de no darle tanta importancia a esa chica y simplemente seguite enfocando en lo tuyo, Virgo. Referente a trabajo y economía sale la carta del ermitaño. Este eres tú en el tarot, entonces es sabiduría, ¿no? Tú eres un signo sabio y esta es la carta que te representa a ti. Por lo tanto, me atrevo a decir con muchísima certeza que se le pronostica a Virgo una semana buena, una semana productiva y sobre todo que da pasos certeros y pasos sabios. Avanzas grandemente en algo que tiene que ver con trabajo y sobre todo sabrás qué decisión y qué camino tomar. También siento mucho aquí que a veces se trabaja mejor solo que acompañado. Siento que es una semana para eliminar distractores, signo de Virgo. Referente al amor, quiero ver las energías que hay en el amor para ti, aunque por ahí había ya, quiero escuchar tu voz, ¿no? Entonces vamos a clarificar un poco qué es lo que viene en el área emocional para usted en los próximos días, conectando contigo mi corazón lindo. Dice lo siguiente. Ok, hablando, saboreando el momento, disfrutando el espacio, habla de una amistad. Aquí hay una cita. Alguien propone una cita o Virgo piensa proponer una cita. Aquí hay la proposición de una cita para tener más contacto con una persona. Aquí nuevas oportunidades amorosas, Virgo. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Hay nuevas oportunidades amorosas, solteros y solteros. Sí, aquí hay alguien a puertas. Aquí hay alguien a puertas, una persona bastante atractiva físicamente. Se ve que es una persona grande o quizás de un cuerpo bastante llamativo. Dice que es una persona muy apasionada, muy trabajadora y sobre todo una persona muy directa. La carta nos habla también de que pudiera ser una persona de Leo, Aries o Sagitario. Viene alguien a puertas para ti y yo siento que tú en este punto quizás no te estás dando cuenta que le interesas a esta persona, ¿verdad? Como que no te estás dando cuenta que esta persona se está interesando por ti y pudieras pecar por distraído, por distraída. Yo siento que tú le gustas a esa persona, pero no te das cuenta. No te das cuenta en este momento. Entonces, en la semana, la carta del dos de espadas dice que se empezará a mostrar un poquito más de esta persona contigo, la carta de la Santa Muerte, dando pasos hacia adelante, arriesgándose hacia ti porque le gustas mucho. Yo siento que tú le gustas mucho a una persona signo de Virgo y muy probablemente se pudiera estar dando la posibilidad o la oportunidad de una cita esta semana. Y yo siento que esta persona ya ha pensado mucho en que quiere algo contigo. Lo que pasa es que tú no le das señales para que él o ella avance. Siento que tú no le das señales a esta persona. ¿Qué mensaje especial se le dan a ustedes los solteros y las solteras? La carta del diablo. Y luego es una carta de arriesgar y sobre todo es una carta de dejarse llevar un poquito más por el instinto. En este sentido, y para los solteros, sería súper importante simplemente dejarte fluir, ¿vale? Si tienes una persona especial, Virgo, y la persona con la que probablemente esté conectando durante la semana, ¿qué dicen los ángeles para ustedes? Virgo, y la persona con la que fuertemente está conectando en la semana. Dice lo siguiente. Nueve de espadas. Pues esa persona pensándote mucho. La verdad siento a esa persona pensándote mucho. Signo de Virgo. ¿Por qué me has dado la espalda? Dice. Ya no te veo. Ya no te siento conectado conmigo. Te siento que vas hacia otro camino, Virgo. O siento que me tienes descuidado o descuidada, Virgo. Te siento en otro sentido. Dice esta persona especial tuya. No hay comunicación activa o puede haber un contacto cero. Pero energéticamente me desespero porque no te siento. Esta persona es muy energética o quizás tú lo eres, pero esta persona no te siente ahora. No te ve, no te siente. Se siente que realmente tú le estás distante. Y entonces me gustaría enfrentarte y preguntarte qué sucede. Es como si esta persona se estuviera preguntando por qué tus rarezas. La carta del siete de espadas. No me estás siendo del todo sincero, Virgo. Sé que no me estás diciendo la verdad. Tiene esa persona como que una inseguridad grande con eso, ¿no? Finalmente haz de bastos. Es muy probable que esta persona se comunique con usted o de una manera sutil te haga saber que está ahí pendiente. Receptivo, receptivo a lo que tú quieras. Futuro inmediato o consejo. Sale la carta del tres de copas. Usted siga con su vida, Virgo. Usted no pierda horizonte. Y lo digo porque aquí hay una nueva persona para usted. Soy muy honesta y muy sincera. Siento que muchos están conectando con alguien, pero yo siento que a pesar de que están conectando, hay otra persona aquí. Hay alguien más, ¿ok? Vámonos con las parejas para esta semana. Parejas de Virgo. La carta del paje de bastos. Es una carta de noticias y es una carta de acción. La justicia. Una carta de equilibrio para la relación. Hablándonos del caballero de espadas. En viceversa. Tomarse las cosas con más calma y menos conflicto. La carta de las de oros. Y tomarse espacios en pareja. Por ahí veo planeando un viaje. Finalmente aquí está el viaje y se habla de mudanzas y trasteos. Me acabo de morder la lengua. Esto significa para las parejas que a veces es mejor pensar con cabeza fría qué se va a decir para no tener luego que arrepentirse o pedir perdón, la verdad. Porque a veces se pasan con algunas palabras o algunos diálogos. Ex parejas. Nos sale la carta del siete de copas. Pensé que esta historia continuaría aún más. Dice esa ex pareja. Rey de espadas. Pero te siento decidido, Virgo. A continuar con tu vida. Me estás dando la espalda. Lo siento. Dice aquí. Te veo trabajando más en ti. Ya veo que no me prestas atención. Tres de oros. Mira, yo siento que aquí hay un asunto pendiente con alguien de tu pasado. Y que muy probablemente en agosto esta situación con esta persona tenga que sí o sí darse o verse o charlar, ¿sabes? Porque independientemente de todo, presiento que habrá un encuentro o una interacción. ¿Listo? Futuro inmediato, Virgo. La torre en viceversa, en reconstrucción absoluta. Me encanta. Confirmaciones a tu lectura. Dice lo siguiente. Paciencia, Virgo. Todo es un proceso. Dice. No. Dice. Cambio importante. Dice. Miércoles. Trabaja en ti, Virgo. Para que puedas avanzar. Ay, 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 ay. ¿Viste? Iniciales de personas con las que probablemente vas a hablar, charlar, acercarte, tener algún tipo de contacto o pueden ser tus iniciales. Son estas que te estoy mostrando en la pantalla, ¿ok? Aquí está. Virgo, si te gustó tu lectura, no olvides darle like. Que Diosito te bendiga, te ampara y te proteja. Recuerde que mientras haya vida, todo es posible. Así que simplemente, tenga fe. Te quiero mucho, Virgo. Dios te bendice. Te veo el próximo domingo con más predicciones y mañana en un en vivo que haré en horas de la noche para que no te lo pierdas, ¿vale? Chao, chao.